Ante las ruinas Fede hacer la fucking casa Que sigan las vidas, no todo terminó Aprende del pasado, esa es la condición Y pa' tirar pa' arriba Que sigan las vidas, que sigan las vidas, no todo terminó Aprende del pasado, esa es la condición Y pa' tirar pa' arriba Que sigan las vidas, que sigan las vidas, y las de mi familia En este mundo de locos desaparece, tampoco me echa la tentación El vecinal de nosotros me tira su alma y se quemaron el rostro Como monstruos rescatando lo que pueda, tampoco lo que queda Fuera del desastre, el diablo hace trance, no la pase Infectando los pasajes, cada vez más feo el desenlace El agua se contamina, la luna es testigo, que la guerra no termina Día a día se ve la agonía, y con poesía se mantiene la armonía En mi casa con rimas, hijos por los poros De otros consumidos en la mata lloró Y dale, falla, falla, sin temas que no hacen na' Los niños en la churra y salen a puro lloría Y dale, falla, falla, sin temas que no hacen na' Los niños en la churra y salen a puro lloría En pleno terreno, hijos llevo, no temo a los embusteros Calles podrían como cementerio Su humanidad perdieron, si sus armas ya vendieron Consumidos en la droga, si de esos se vistieron Pidieron perdón más de una vez La vida enseña que todos caímos, pero no cae mi fe Que el flow hable solo, esa la que es Sigiloso el velidoso no se va a hacer de gracioso La vida es bella, aunque todo topa llamar Estrecha bailando, vuelve el fondo del mar Brilla siempre una luz en la oscuridad Calla la mentira, le da paso a la verdad Nada oculto, abajo todo el conjunto de corruptos Soy el niño que no cree los adultos Poder absoluto, un insulto Mi único culto que profeso es el rap Decidió que un día todo va a cambiar Busca una solución que pronto va a estallar El fruto verde está por maturar Que comencé la fiesta, que la tortilla se devuelta Que los pobres coman pan y los ricos mierda a mierda Conmigo no concuerda que la lengua se muerda Cuando se quieran matar, que se les corte la cuerda Que sigan las vidas, no todo termino No aprendes del pasado, esa es la solución Que iba a tirar pa' arriba, que hijo es la salida Que sigan las vidas y las de mi familia Que sigan las vidas, no todo termino No aprendes del pasado, esa es la condición No hay pa' tirar pa' arriba, que hijo es la salida Que sigan las vidas y las de mi familia Que sigan las vidas y las de mi familia Que sigan las vidas y las de mi familia No hay pa' pagar a nadie Pa' poder brillar, cosas que aceptar Cogetan las vidas y las de mi familia Que sigan las vidas y las de mi familia Que sigan las vidas, no todo termino No aprendes del pasado, esa es la condición Que sigan las vidas y las de mi familia Que sigan las vidas y las de mi familia Y las de mi familia Rápido Gracias.